El argentino vence por segunda vez a Orlando Américo da Silva, apodado Dudu, campeón de lucha libre de Sao Paulo y campeón nacional brasilero, entrenador de los hermanos Greicy y segundo entrenador de Euclides Hatem Tatu, el padre de la luta libre brasilera. Su primer encuentro fue en la ciudad de Araraquara, de Sao Paulo, el 20 del 6 de 1931, donde Roberto Ruman lo vence en el segundo round por desistencia. Al año siguiente, en Río de Janeiro, Dudu desafía al argentino en un encuentro de lucha libre a través de los diarios locales, alegando de que en su primer encuentro él perdió porque poseía una operación en la axila, que se estaba cicatrizando y no estaba en todas sus facultades para ese encuentro, pero a pesar de eso, él luchó por estar obligado por contrato, pero que ahora estaba en todas sus facultades para vencerlo. El argentino aceptó con gusto el desafío del campeón brasilero Dudu y lo venció por segunda vez por una corbata americana en el quinto round. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!